Música El viernes 13 de mayo se presentó en el hall de nuestra universidad la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, dirigida por Darío Domínguez Xodo. En esta oportunidad, el público presente también disfrutó de un concierto sinfónico coral a cargo del Coral Ensamble. Esta actividad, que forma parte del ciclo Música en la UNAJ, es gratuita y abierta a la comunidad. Fue organizada por la Municipalidad de Florencio Varela y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Bueno, hoy tenemos justamente dos obras de Johannes Brahms. Entonces, vamos a empezar el programa con la obertura por un festival académico, que es una obra que Brahms escribe como agradecimiento cuando lo nombran Doctor Honoris Causa por la Universidad de Breslau. Entonces, en la obertura lo que hace él es utilizar diferentes temas de cantos universitarios, incluso un coral universitario que lo pone al final de la obertura. O sea, construye la obra utilizando esas melodías. Entonces, bueno, naturalmente que es la particularidad de hacer esa obra en una universidad. Y bueno, después hacemos el Requiem Alemán, un Requiem Alemán, como lo tituló Brahms, que es una obra que si bien lleva el título de Requiem, no está constituida como es habitual por el texto en latín de la misa de Requiem, como ocurre en todos los demás Requiem. Esto es una obra que es muy espiritual, pero no estrictamente religiosa, que utiliza textos bíblicos y no utiliza el idioma habitual de los Requiem, que es el latín, sino que como el título lo dice, aquí utiliza el alemán. Y es una obra extraordinaria de una espiritualidad profunda y, sin duda, una de las grandes obras, la más grande obra sinfónico-coral de Brahms y una de las grandes obras sinfónico-corales de la historia, sin lugar a dudas. Una oportunidad muy, muy importante de poder escucharla aquí en Florencio Varela, con la presencia de excelentes solistas y del coral ensamble que nos va a acompañar en este concierto. La verdad que es una alegría muy, muy grande. Hemos iniciado un camino de conocimiento mutuo, muy bien. Hemos tenido un concierto ya el domingo pasado con la orquesta, ha sido algo hermoso. Y presentarnos por primera vez aquí en la universidad también es una profunda alegría porque necesitamos generar espacios y favorecer la actividad musical en todos los ambientes. Y ese es un gran logro, estar en esta universidad, que creemos que puede tener un gran protagonismo cultural en toda la zona sur. De hecho, lo tiene, no es que va a ser algo futuro. Ya lo tiene y queremos aportar nuestro granito de arena artístico. Un granito de arena artístico. Gracias por ver el video.